Guerrero ya lo ganó todo con Liga de Quito y es momento que regrese a casa, que regrese al club de sus amores y cierre un gran año y por qué no, una gran carrera. Amigos del Futbolero Perú, yo soy Alianz Ixta y Paolo Guerrero es momento de que vuelva a casa. Así como lo oyen, tras una carrera magistral brillando en el extranjero convirtiéndolo en el mejor delantero peruano, qué mejor que cerrar su carrera en Alianza Lima. Y es que ya está en una edad suficiente donde quizá está derrochando los últimos años como futbolista y por qué no el último, ya casi sus 40 años. Y si ya lo ganó todo, es momento que la directiva le abra las puertas de casa y le permita regresar, para que tenga un último baile con Alianza Lima, con la camiseta que él dice amar, con la camiseta de sus amores. Así que qué mejor oportunidad que esta cuando ya lo ganó todo con Liga de Quito. Y es que recordemos que el día de ayer ganó la Liga Ecuatoriana, la última del Copa que le faltaba ganar para que se consagre como quizá un gran fichaje para Liga de Quito. Y eso le va a permitir hoy por hoy, en su CV, para que vuelva a Alianza Lima. Y es que si bien tenemos a Pablo Sabah, que bueno, va a estar en la selección de Siria, y después vamos a tener a Hernán Barcos, que también ya tiene la edad, estaría genial. No solamente para Alianza Lima, sino para Paolo Guerrero, tenerlo en el club. Y es que se imaginan la tremenda campaña de marketing que podemos armar con Paolo Guerrero. Para mí sería increíble, para mí increíble tener a Paolo Guerrero hoy por hoy en las filas de Alianza Lima, que le den una última oportunidad como nuestro jugador de casa, porque él se lo merece. Porque él siempre ha mostrado su deseo de retirar en Alianza Lima. Sé que hubieron problemas en su momento, de que la directiva lo quería, de que él no quería, de que cuando él quería nosotros no, cuando nosotros queríamos él ya no. Entonces es momento de ligar todo ese tipo de asperezas. Es momento de que se siente a conversar y llegue a un acuerdo con la directiva, para que pueda cerrar con broche de oro su carrera. Porque qué espectacular sería que en el último año de su carrera se despiden el club de sus amores a estadio lleno. Y qué mejor que consagrándose campeón en el centenario de los compadres. Para mí sería una gran idea. Esperemos que la directiva también lo piense así. Está en el fútbol ecuatoriano. De repente puede ser del agrado del profesor Restrepo. Y estando hoy por hoy en Alianza Lima con una titularidad indiscutible, lo tendría mucho más cerca de la selección peruana para que Fosati lo pueda llamar. Y tenga también la última oportunidad en la Copa América, que es lo que está buscando el jugador, tener continuidad. Así que es momento de limar asperezas, que Paolo Guerrero y la directiva de Alianza lleguen a una conversación, a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Y no esperen más para que le ofrezcan un último año de carrera como se lo merece, por la puerta grande y con el club de sus amores. Así como lo oyen. Sin nada más que decir, Paolo Guerrero se convierte en el mejor delantero peruano de la historia. No solamente por lo que ha hecho a nivel de clubes, sino también por lo que ha logrado con la selección peruana. Sin nada más que decir, gente, esto fue El Futbolero Perú. Yo soy Alianz Ixta y nos vemos en un próximo video.